...9 comisiones competirán por llevarse el primer premio de la máxima categoría. 9 comisiones repartidas en distintos barrios de la ciudad... ...y desde Sonfestas se lo llevamos a sus hogares... ...porque Alicante ya estén en Fogueres. Y como ha dicho mi compañera Jessy, vamos a mostraros las especiales... ...y nos encontramos en Seneca Autobusos con la obra de tres constructores. Manuel Algarra, que ha fallecido, ha pasado el testigo a estos dos constructores... ...que los vamos a entrevistar ahora mismo. Manuel Algarra, Toni Pérez, José Gallego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una magnífica especial. Sí, creemos que vamos en la línea, es un trabajo en la línea de los últimos trabajos y estamos contentos. Además, un tema del virus, un tema que nos habéis estado explicando así con los usanitos, con las mariposas. Cuéntanos un poquito del tema. Bueno, a ver, nosotros nos gusta que la foguera sea un reflejo del momento. O sea, creemos que tiene que ser un testimonio, si alguna vez de aquí a 30 años alguien busca las hogueras del 2022... ...que tenga, o sea, que cuente el momento en el que hemos pasado. Después de dos años sin hogueras y todo lo que ha pasado, que nos ha cambiado la vida un poco a todos. Y Toni Pérez, también otro de los constructores de ella. Cuéntanos un poquito más así de... explícanoslas un poquito. Bueno, la idea de José Gallego, pues bueno, fue lo de la reina asiática, hablando un poco del todo del coronavirus, como ha dicho bien él. Y bueno, hemos llevado yo, es que como con José tengo relación, entonces me llamó para este proyecto, no sabía realmente nada de él. Entonces estoy un poquito ahí, pues al hilo que me lleve él, pues yo voy detrás un poquito. Pero bueno, habla en general de lo del coronavirus y que realmente también no lo hemos pasado del todo, pero bueno, ahí estamos, intentando superarlo. Ahí está, porque ahí estábamos viendo al sátiro que algo representa y quiere decir que el virus nos deja libres, pero hay que nos va a amarrar, ¿eh? La verdad es que se ha todo tratado en tema de humor, después sí que hay algún homenaje, bueno, a los ausentes y hay algunas pinturas más serias, pero queremos que las fogueras son también para que la gente se divierta viéndolas y que disfruten. Pues claro que vamos a disfrutar como va a disfrutar desde el cielo Manuel Algarra, que por él va este beso. Así que bueno, y otro, por supuesto que yo también le lanzo un beso. Y seguimos con las fogueras especiales y nos centramos en Diputación Renfe, que este año repite con el constructor Vicente Martínez, con el lema Guerra. Vamos a echarle un ojo a la hoguera y vamos a hablar con su presidente Roberto y que nos cuente todo lo de ella. ¿Os parece bien? Pues vamos a por ello. Bueno, cuéntanos el lema Guerra, por supuesto. Sí, mira, es Guerra, efectivamente, pero bueno, un título que la verdad es que ahora mismo está muy de moda, pero que en su momento reflejaba, o la artista quería reflejar, la guerra que teníamos diariamente para que las comisiones pudiéramos plantar un monumento. Y claro, pues después de dos años de pandemia y con la guerra desgraciada de Ucrania, pues imagínate que hay muchos más temas de moda que han hecho que Guerra, pues este, más, ahora mismo, más de moda que nunca. Repetimos con Vicente Martínez, ¿y eso? Es que es una garantía, este artista nuestro es una garantía. Coincidí con él como mi primer año de presidente y he estado mano a mano y cada año nos sorprende con estos colores que son una pasada aquí en la avenida de la estación. Y es una obligación de esta hoguera ofrecer lo mejor a Alicante porque somos puerta de entrada de todos los turistas. Entonces, claro, era así, era Vicente o no era ninguno. Nada, esperemos la llamadita famosa, ¿vale? A ver si hay suerte. Gracias. Pues nada, seguimos, seguimos y nos vamos ahora mismo a otra foguera especial. Nos encontramos en la especial de Hernán Cortés con llanto de ballena y tenemos aquí a su presidente, Manuel Gómez. ¿Cómo estamos? Pues mira, estamos bien, estamos deseando esto que ya por fin, después de tanto tiempo, podamos ver otra vez de nuevo aquí en Alicante estos maravillosos monumentos. Estamos cansados, pero bueno, muy contentos, muy bien, muy felices y con ganas de disfrutar. Leni de ballenas, explícanos un poquito. Bueno, pues mira, pues mira, yo creo que está bastante claro porque aquí está representada la figura principal que es la madre naturaleza y entonces está como intentando salvar a todas aquellas especies que están en peligro de extinción, ¿no? Y tenemos, bueno, pues tanto a los orangutanes, los linces, los zorros y al final, bueno, pues el gran remate de esta hoguera son una especie de ballenas que se llaman las ballenas jorobadas, que también quedan muy pocas. Y la parte trasera es todo aquello que estamos haciendo mal porque no estamos cuidando el medio ambiente. Entonces es como una especie de crítica sobre lo mal que lo estamos haciendo en cuanto a, bueno, pues al trato que le estamos dando a la naturaleza. Y repetimos con el artista Javier Gómez Mogollón, un artista alicantino, grande amigo de toda la vida, con muchísimas ganas de seguir trabajando. Es el segundo año que trabajamos con él, el año que viene repetimos porque ya así lo pactamos, ¿no? En un principio es una trilogía, son tres años, estamos muy contentos. Él está muy orgulloso, la hoguera también lo está, creo que tenemos un gran monumento y que este año va a ser un año muy bueno. Pues se juntan todo, gran monumento, gran artista, esperamos la gran llamada mañana. No, hombre, tampoco, no sé, ojalá, eso ya es mucho querer, ¿no? Pero realmente, yo no sé, estamos contentos y la hoguera, mientras esté contenta y nosotros estemos satisfechos, yo creo que ese es el premio. Resupuesto de 70.000 euros. 70.000 euros, sí. Muy bien, estupendo. Señoras y señores, Hernán Cortés, llanto de ballenas. Seguimos, seguimos con las fogueras oficiales y nos hemos parado en la foguera Plaza de la Viña, donde han construido un monumento el constructor Lorezo Santana. Vamos a verla, vamos a hablar con su presidente, Alejandro Amores, y a ver qué nos cuenta. Alejandro Amores, presidente de la foguera Plaza de la Viña. Cuéntanos un poco. Buenas noches. Pues nada, ya estamos, la verdad que ha ido la planta bastante avanzada y estamos ya terminando con lo que es el tema de la decoración. Y nada, muy contentos, la verdad que ha sido muy rápido todo y nada, y a disfrutar de los días dogueras. Que al final también se sabe menos no poder el 20, el día 20, alargarlo un poquito más, ¿no? Este año contamos con la presencia de Lorenzo Santana como constructor. ¿Habéis apostado por él bien? Sí, la verdad que muy contentos, son un equipo muy bueno de trabajadores, en cualquier momento siempre han estado informando, todas las piezas han ido al ritmo que tenían que ir. Y el resultado ha sido ese, que en dos días teníamos la hoguera plantada porque estaba toda la hoguera ya aquí en la plaza en perfecto estado para suplantar. ¿Eso es porque ha habido un buen presupuesto? ¿De qué presupuesto contamos? Bueno, nosotros estamos en 65.000 euros este año y nada, la verdad que es lo que hemos podido apostar este año y a ver si consigamos más premio y podemos aumentar el presupuesto para futuros años. Pues como hemos dicho antes, estamos en todas las hogueras, presupuesto alto, foguera hermosa, mañana, llamadita. Ojalá, ojalá escuchara a don Luis llamándome, diciéndome, Alejandro, hola, aquí estás. Pero bueno, esto, la verdad que todas las hogueras especiales, por lo que no podía aún hacer la escapada nocturna que nos gusta hacer todos los fogueres, pero se ve que hay buen trabajo en las calles y esperemos que, bueno, eso también es bueno porque así todos los alicantinos disfrutaremos de buenos monumentos. Pues de monumentos está repleto Alicante. Alicante, pasen a ver la foguera Plaza La Viña. Los compañeros de SonFesta me han pillado aquí en la foguera Florida Portazgo, en su planta 2022. Yo estoy ayudando a Raúl García en la planta infantil, pero me han dicho, Raúl, vente, que tú vas a hacer el monumento adulto de Florida Portazgo. Así que, ¡vamos a ello! Estamos con el presidente de la foguera. Muy buenas noches, José. Bueno, ¿cómo va la planta? Bueno, muy bien. Como habéis visto, acabamos de subir ahora mismo la cabeza del remate. Aún nos queda mucho por montar, pero bueno, muy felices. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál es el lema de esta foguera adulta de Florida Portazgo? Bueno, el lema es trasplantados. Bueno, al final va del tema de los trasplantes de una manera muy cuidada. El trasplante que te da esa vida, esa nueva vida. Y bueno, yo solo quiero que vengáis a disfrutar de trasplantados. Y bueno, ¿con qué presupuesto cuenta Florida Portazgo para este 2022, después de tres años sin poder plantar nada aquí en este barrio? ¿Con qué presupuesto contáis? Bueno, el presupuesto eran 75.000 euros, que fue el que en su día, al final sí que esa subvención que se le ha dado más al artista ha sumado algo más. Pero bueno, 75.000 fue el presupuesto. Y bueno, ¿cómo está el ambiente en el barrio? ¿Se respira ya ambiente de fogueres? Bueno, aquí, como verás, está todo el mundo deseando seguir metiendo remate. Estamos también con la planta de nuestro monumento infantil, de Raúl, que estamos también encantadísimos. Y nada, seguir disfrutando aquí esta noche. Pues nada, a disfrutar de este fogueres 2022 y que la plantaba ya, vamos, de la mejor manera posible. Muchas gracias. Foguera Sagrada Familia y también está en la modalidad de especiales. Y vamos a disfrutarla, vamos a verla, vamos a conocerla. Y quién mejor que de la mano de su presidente, don Carlos González. Y así, vamos a ver qué nos dice. Y de Carlos va la cosa. Carlos Gostalve, Carlos Carci, constructor, presidente. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va la planta? Pues bien, bueno, un poquito accidentada por circunstancias que ahora nos lo explicará mejor Carlos. Pero bueno, bien. Poco a poco va saliendo todo y hay ilusión y ganas. O sea que todo se supera. Bueno, una hoguera en especial. ¿De qué presupuesto estamos hablando? Bueno, estamos en, si quieres decir la verdad, con tanto lío de esto del año, no lo sé. Pero estaremos en el 75 o por ahí andaremos. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a preguntarle al constructor que nos hable un poquito del lema de la foguera. Bueno, el lema de la foguera es, no es verdad, Ángel de Amor. Que es, bueno, cita del verso de la obra de don Juan Tenorio. Y nada, pues tenemos dentro de la hoguera lo que es la escena del versículo cuando nos cierta Ángel de Amor que en esta parte de la orilla, bueno, en ella se empieza a enumerar. Y bajo tenemos todos los pasajes, bueno, los pasajes más importantes del Tenorio, pero traducidos pues a la realidad que vivimos de social, política actual de hoy en día. Y la foguera, ¿se siente contenta contigo? Claro, ¿no? Suponemos. ¿Están contentos? Esperemos que sí, ¿no? ¿Están ayudando? Es lo inquieto, sí, sí, están ayudando. Pues nada, señoras y señores, Alicante, vengan a Sagrada Familia Foguera Especial. Don Carlos, Don Carlos, la foguera, aquí están. Y seguimos en la ruta de especiales y nos hemos quedado ahora mismo en Carolinas Altas. Vamos a ver la foguera, vamos a hablar con su presidenta, Cristina, y también con el constructor, Fran Sierra. A ver lo que nos cuenta. Carolinas Altas. Bueno, Cristina, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo va la planta? Muy bien, aquí estamos. Una noche espectacular, una noche que ya estamos deseando que llegase, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que teníamos muchas ganas. Aquí estamos todos. Bueno, ¿y a quién tenemos al lado? Tenemos a Fran Sierra. Fran Sierra, el constructor de la foguera Carolinas Altas. Cuéntanos, ¿cómo va a ir el lema? Muy buenas, el lema es incivilización y va sobre lo poco civilizados que somos las personas hoy en día. Sí, pero cuéntanos un poquito más, ¿hasta qué punto somos incivilizados? Pues mira, que nos estamos cargando el planeta y no nos damos cuenta. Y no solamente miramos el horizonte por la pasta y nos dejamos atrás animales muertos y mucha contaminación y muchas cosas más. Ha dicho por la pasta. ¿Cuánta pasta se ha llevado? Pues nada más y nada menos que 65.000 euros. Bueno, con eso, con esa pasta yo creo que mañana, quizás, te gustaría recibir la llamadita del señor alcalde. Yo la verdad que teniendo a todos los míos aquí y teniendo la foguera plantada, para mí está más que cumplida. Pues tan cumplida que necesitamos que todo Alicante venga aquí a Carolinas Altas a disfrutar de esta foguera especial. Chicos, nos vemos. Nos vemos. Felices fiestas. Fran, encantado. Un placer. Y hasta aquí nos vamos a otra. Nos hemos venido hasta la foguera La Cerámica, donde Palacio y Sierra han montado un monumento chulísimo. ¿Y quién nos lo va a contar? Su presidente, Toni. Así que a ver lo que nos cuenta. Bueno, y ya estamos aquí con Toni, el presidente de la foguera La Cerámica. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo va la planta? Bueno, vamos a tope. Va con sus tiempos correspondientes. Los artistas acaban de marchar para descansar porque mañana ya quieren rematar y que nosotros empecemos ya a decorar la foguera. Palacio y Sierra. ¿Qué lema tenemos? Mater Clamat. Es una crítica o un OSOS a que estamos destrozando el planeta y tenemos que ser más conscientes. Estamos viendo que muchas especiales están dirigiéndose hacia ese enfoque, lo que es la destrucción del planeta, la sociedad del planeta. Habéis apostado fuerte por el medio ambiente este año. Sí, se necesita concienciar y ya no solamente en los monumentos, en la vida social de todo el mundo tenemos que ser más conscientes que estamos destrozando el planeta por intereses de empresas, vierten aguas de cualquier tipo al mar, los pirómanos que están siempre quemando árboles y tal. Y sí, que es verdad que hay que denunciarlo y con un monumento muchísimo mejor. Tony, monumento espectacular. ¿Presupuesto? 65.000 euros. Luego lo que pasa es que con las subvenciones que nos ha pagado el ayuntamiento les hemos ayudado un poquito más a los artistas y el resultado ya se ve. Les han sacado mucho rendimiento. Nos han dicho antes que ha estado Luis Barcala por aquí, don Luis Barcala. ¿Espera su llamada mañana? Hombre, mañana no, pasado mañana. Mañana la podemos esperar con la hoguera infantil, pero sí, me acordaré que somos los últimos ganadores y esa llamada al pobre le corté porque no me lo creía. Digo, esto no puede ser, me está llamando, primer premio. Pues ya saben, don Luis Barcala, timbrecito y si no, pues aquí estaremos para que todo Alicante disfrute de la foguera, la cerámica espectacular, monumento. Y seguimos, seguimos con la hoguera Polígono de San Blas, otra de las hogueras especiales y tenemos a su presidente Néstor Álvarez que nos va a contar el lema, nos va a contar un poquito de la historia de este monumento de Paco Giner. Vamos a ver qué nos cuenta. Néstor Álvarez, presidente de la foguera Polígono de San Blas. ¿Cómo ha ido la planta? Pues bien, muy rápido la verdad. Paco ha estado trabajando todo el día hoy, estuvo toda la noche trabajando ayer, que nos fuimos de aquí a las cuatro y media de la mañana y bien, muy contentos porque trabaja bien. ¿El lema? El lema Invictus. ¿Y qué han querido contar con este? Pues que vamos a salir vencedores este año. Como tiene que ser, ¿verdad? ¿De qué presupuesto contábamos? 65.000. Pues con 65.000 euros este pedazo monumento. Y como le he dicho a las otras fogueras, imaginas que te llama mañana Luis Barcala y te dice Néstor, buenas tardes, te llamo. Pues me da un infarto porque yo no me he estrenado todavía como presidente, yo empecé con, antes de la pandemia y no me he estrenado como presidente hasta estas hogueras, así que. Pues eso puede ser una cosita muy buena. Pues sería. Puede ser que las hadas en esta noche te pueden echar así los polizos por encima y dice, Néstor, te vamos a tocar con la varita mágica. ¿Y lo esperamos? Lo esperamos, claro. Pues nada, señoras y señores, Néstor confía en su monumento. Ustedes quieren verlo en Polígono de San Blas. Y con esto concluimos nuestro reportaje del día de la planta de esta noche mágica donde la ciudad se transforma. Ahora solo queda esperar a los premios, pero eso sí, el premio ya está dado, que es volver de nuevo a las calles. Gracias. 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 Gracias.